¡Suscríbete al canal! Ahí va, ahí tiene la jugada. Maidana, el toque de Montero y después... La va dominando Elisio. Buscaba Magnin. Le salió un rebote y un pase a Montero. Está habilitado Fransoya, ahora sí para el primero. Enfrentó el arquero. Miraron a Bianche. Es la segunda vez. Perdón, perdón, Titi, porque Fransoya... La salida de Maidana. Cortaron clavos con... Mami. Mucho, mucho. En la avenida Vicente López. Sí, sí, sí. La pelota que maneja Montero. Correa. Montero. Maidana. Correa. Fausto Montero. Otra vez el uruguayo Nicolás Correa. Fransoya. Correa. Maidana. Buen pase para Montero. Montero. Posición de gol. La va sacando Galman. Entregando para Montero. Brites. Montero. Otra vez Brites. Habrá córner para Boca. Centro de colazo. Cavallaro. En dos tiempos Cavallaro la saca. Fransoya la domina. Y la va a cambiar todo y va a armar un lío. Bárbara acá. Se viene el cuarto de Unión. Pica Fransoya. Pica Fransoya. La tiene Montero. Fransoya frente al arquero. Tiene el cuarto. Allí va Fransoya. Este es Fransoya. Pégale. Fransoya. Fransoya. No puede Fransoya. Le queda Montero. Montero. Arco. Buena bomba de Montero. Salida. La Racing desde el fondo. Viene tomándola. Míguez. Míguez que la juega para Fransoya. Ahí está Fransoya. Pelota para Montero. Será centro para Jara. La tiene Montero. Centro. A correr la avenida. Pero la idea es las cabinas en el sector nuevo, en la parte alta. Esa es la idea. La salida de Montero. Correa de Armiento. Viene Mañín. La salida es con Montero. El que pasó es Brites. Otra vez Mañín. La descarga nuevamente con Montero. Bruna. Bianchi para Correa. La salida con Cosaro. Con la pelota, Unión. Vuelve a tomar confianza el equipo de Saba. Sarmiento. Abierto a Lisio. Pelota para Montero. Aguantó bien Montero. Tocó para Fransoya. Había sido Bianchi el entrenador y en el 2003, dos goles de Pablo Islas para el 2 a 0. Busca Montero. Allí va Montero. Pide Fransoya por adentro. El centro pasadito. Piso Pérez García. La juega para Urbán. Otra vez Bruna. Pelota dividida con Gastón Díaz. La pelota de Lisio. Abierto para Montero. Atención. Se viene Montero. Habilitado está Fransoya. Vino el centro. Arriba Echeverría. Más arriba el pelado Correa. Y ahora... Tres contra tres. Tres contra tres. Atención. Se viene Mañín. Abierto a Lisio. Siempre Mañín. Pelota para Lisio. El enganche Santander. Marca. Isaac Avianchi. Rebota en Pérez García. Para sacar la pelota en el fondo. Cosaro. El balón que le queda a Mañín. Apertura para Montero. Que hace rápido para Montero. Ese es Montero. Va Montero. Guapé a Montero. La pelota es procurada por Pablo Mañín. Vizcarrondo marcaba. Este es el mismo Montero. Y a continuación Marcelo Sarmiento. Nuevamente Montero. Lisio está como centro delantero. Fransoya se mueve como extremo por derecha. Primero para Lisio. Ahora para Montero. Y busca Jefferson Hurtado. Estaba perdiendo la pelota con Fausto Montero. Se viene Montero. Siempre Montero. Está transitando el muchacho de Paraná. Ingresó por Sebastián Vidal. La tiene Rosales. Saca Hurtado. La pelota quedó para Montero. Le pegó Montero. Pregunta en Torren. Buscó Rosales. Y otra vez saca Torren. Y ahora Montero. En centro de Montero entró Matías Quiroga. En la campaña del ascenso ha sido importante. Como Paulo Rosales a la hora de generar juego. Indudablemente es una decisión del técnico. De armar otra característica de la mitad de la cancha. Y sentarlo a Paulo Rosales. Cárdenas. Lo busca Montero. El primero a Montero. Se viene Mañín. Por el medio viene Barrales. Se viene Unión. Tiene el primero. El Tate sigue Mañín. Wittor Kinner. Copa René Favaloro. La apertura 2011. Bruna. Con 10 está Belgrano por la exposición de Silvera. Cárdenas. Ya lo busca Montero. Se acerca Montero. El rebote viene para Velázquez. Tiro de esquina. Reclamaba Nausa y los jugadores de Belgrano. Sarmiento. Montero. Mira. A por la réplica Unión. De cabeza Turusa. El rebote aquí para Barrales. Se viene Unión. Atención. Viene Montero. Tapó la ave. Tapó la ave. De ida y vuelta. Primero lo tuvo Belgrano. Ahora lo tuvo Unión. Acaba de salvarse el pirata. Y casi de rebote. Le queda el pase a Barrales. Y Barrales que se la da muy bien a Montero. Que de fin abajo tapó con la palma de la mano derecha. Olaves salvando. Le llega para Marca Arcante. Aquí la tiene Pablo Rosales. Venía por el medio. Salía jugando. ¿Cómo podía Sarmiento? La pelota viene para Barrales. Está habilitado Barrales. Se viene Jerónimo. Por el medio viene Rosales. También Belázquez. Viene el pelotazo. Saca Pozo. Manotea. El pelotazo. Gol. Gol. Montero. Lo mal que retrocedió Colón. Mirá cómo viene la jugada. Ahí está Jerónimo Barrales. ¿Hay infracción de Barrales? Lo desplaza con el brazo al jugador de Colón. Vienen entrando dos compañeros a la carrera. El tiro va para el cabezazo de los dos jugadores. Atento. Estamos con Pablo Pentaño. Montero. Montero y Rosales. Rosales y Montero. Autores de los goles. Que le da la victoria del clásico. Aurion. Otra vez para Rosales. Que ven que la hizo por el medio Jerónimo Barrales. Está habilitado. Sacaba. Barraza casi casi. Y Siladro por la izquierda. La verdad es que ya ambos técnicos saben de qué se trata y los jugadores también. Se viene Rosales. Por el medio viene Barrales. Atención que sigue Rosales. No puede. Nis marca. Mete Rosales para Montero. Rebienta Juan Pablo Pentaño. Después de Juárez y Bruna. Rosales. 13 minutos 40. Todos volverán a empezar. Que aún no termina el juego. 0 a 0. Qué buenas pelotas para Montero como con la mano. Montero. Montero la pide Velázquez. Se acaba de salvar a... Roba Nico Bruna. Soto Torres. En lugar de Sarmiento jugando. Aquí la tira Montero. Pero sigue Fisore. Sigue Montero. Sigue Montero. Atrás para Soto Torres. Espera Barrales. No quiere unión. Viene el centro por atrás. Rosales. Estaba Fontanini. Le queda darle. Esperan varios en el área. Sacaba González. Le quedó Montero. Preparan apunte. Montero. Sara. Es un único gol. Que no fue ni de penal ni de tiro libre. Fue como consecuencia de un penal que le atajó Pablo Caballero. El rebote digamos. A ver esta de Velázquez. Qué habilitado. Quedó. Baro B. Baro B. Sí señor. Pelota de Montero. Rosales. Se fabrica el claro para el remate y... Velázquez. La devuelve Papa. Se la quedaba Bruna. Sarmiento que le da. Un rebote que le favorece a Fausto Montero. Pasa la ofensiva a Fausto Montero. Quedó en el camino Miriano Papa. Sigue Montero. Papa. Por quien programó esta excursión de los hinchas del Tatengue. La tiene Sarmiento. La combinación con Pablo Rosales de primera. Montero se la jugó. Barrales. Barrales para Rosales. Corta el lleva Domínguez. Se la olvidaron. Entre. Le da Renzo Vera. Estamos llegando a los 31 de juego. El pelotazo largo que va a buscar Fausto Montero. Le dio el remate. Fausto Montero se las arregló para ganarle en esa corrida a Papa. Saca, saca. El examen Lorenzo y Gremio. Pelota para Teo. Gutiérrez que la ponía para Taranzo pero ganó Montero. Son tres contra cuatro. Abrió para Barrales. Por el medio viene Pablo Rosales. Va para Barrales. Se mueve Rosales. Prefiere jugar con Montero. Va para pegarle Montero. Montero para Velázquez. Sin poder arrucarla afuera. La termina metiendo en su propio. Montero. La adelanta Fausto. El que lo acompaña en la marca es Lich. Se viene Montero. Frena bien Fausto. No hay falta Lich y Valdasi. Se repone el 7 de unión. Se enoja el público. Aquí la tiene Montero. En la marca Lich. Montero por atrás aparece para darle una mano a Sarmiento. Saca Lucas Lich del ex gimnasia. Era. Y viene Unión. Cuatro contra cuatro. Pelota para Montero. Por el medio vienen Rosales y Barrales. Se cierra Cajay. También Martínez. Sigue Montero. Centro para Barrales. Muy buena la jugada. Pero cuánto que retrocedieron los zagueros de Racing. Casi hasta dentro del área chica. Permitiendo que llegara el jugador de Unión a tener libertad para cabecear. Siguen retrocediendo. Ahí. Van a seguir retrocediendo. Miren donde puede poner la pelota el jugador de Unión. A buscar los espacios. Ramospe. Montero. La persigue Lich. Ramospe enganchó bien. Jugó para Rosales. Quiere meter el centro. Espera Barrales. Por atrás Velázquez. Vino para Rosales. Va a buscar esa pelota Barrales. El rebote. Llegaba Renzo Vera. Sí, señor. El tiro libre con Renzo Vera. Ahí está Fausto Montero que ganó. Montero. Le quedó para Rosales. Lo tiene Rosales. Torrico. Torrico que la pelota se iba ancha. Pero es una buena llegada de Unión. Le reclamamos al partido. Remates al arco. Y vaya que lo estuvo. Para Cooper. La tiene Cooper. Se demora Cooper. El que devuelve Fausto Montero. Parecía que llegaba el empate. El cabezazo de Marcelo Sarmiento para Montero. Atención. La espera. Paulo Rosales. Lo puede ganar Unión. Rosales. Rosales. Pinta. Rosales. Es muy difícil dominar una pelota como lo hace Rosales. Es un pase de 30 metros. Había resuelto la parte más complicada de la jugada. Que era quedarse con el control del balón. Miren lo que termina haciendo. Rosales. Acaba Víctor López. Va Bruna para buscar. La va a buscar también por allá arriba Montero. Ganó Fausto. Está por el primero. Unión. Sigue Montero. Juega Montero. Media chilena para Velázquez. Sigue el peligro en el área de Luquete. Aquí la tira Rosales. De cabeza. Guillermo Burdizo. No llegó trompeta. La hizo muy bien Montero. A seguirlo a Barrales. Se viene el centro. Ahí está. La pelota arriba nos pudo Velázquez. Aquí anda Diego. Peinaba Óbolo. Correa. La tira a la derecha para Montero. A ver si llega. Sí. La junta. Ahí va el 7. Es bueno Montero. Sigue. Muy bien. Apura velocidad. Luces altas para Unión. Pelota para Rosales. Va Velázquez. Va Velázquez. Aparece Velázquez. Pena. La primera parte. A los manotazos por el área. Buscando la pelota Ramos por el centro. Sacaba. Parecía Gerlo. Montero. Pelota de Rosales. Bien al área. Bien al área. Para atrás Montero. Le queda Jerónimo. Le pegó Barrales. No. Por ahora ningún cambio. No observa ninguno en especial. Cudelka. Luis. Por ahora no. Muy bien. Montero la dejó muy bien para Barrales. Qué bien es. No hay falta. Continúa Barrales. Va el 37. Tocando el ex Banfield. Pelota de Rosales. Es buena. Ahí está Montero. Llegó Montero. Campestrín y córner. Jugada otra. Aquí la de Unión de Santa Fe. Con este pelotazo. Con este gran pase de Rosales. Para ser más exactos. La culminación de la jugada. Entre Rosales y Montero. La pelota venía para Sarmiento. Acompaña Barrales. Se mueve Rosales. También pide pase este hombre que es Montero. La tiene Montero. Ahora Paulo Rosales. La maneja el enganche del equipo de Frank Darío. Escudelka. Aparece en escena Sarmiento. Montero. Con ganas de tirar un centro. Viene Montero. 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 Montero en el área. Banfield. Viene Barrales. Fausto Montero otra vez para Barrales. La tiene Barrales. Barrales. Barrales se mueve para arriba. También Barrales al centro. Cambiazo a medios. Y capitán Juan Pablo a Bendaño. Vidal. El toque de Vidal. Rosales de primera. Montero. Velásquez. Velásquez y el zurdazo. Venía despejando a medias. El jugador de Olimpo mientras recibe otra vez Montero. Centro de Montero. De cabeza. Vizcarrondo está sacando la pelota. A Frank Darío. Cudelka en el banco de Unión. Está Ignacio Barroque. La pelota es de Sarmiento. Rosales. Sarmiento. Esta es buena. La tiene Sarmiento. 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 El pase ha vencido para Montero. Claro. Hay que patear. Pero después tiene la posibilidad de descargar contra alguien que llega de frente al arco. Vale. En nueve minutos y fracción. Unión llegó mucho más. Al jugador Núñez. Atención que vino al centro. Primer palo. Saca Velásquez. Montero. A la Galmarini. Le queda Montero. Ahora sí se ve la Unión. Solito por la izquierda está Pablo Rosales. Ya lo vio. Y va la pelota para Pablo Rosales. La tiene Pablo. Espera solo a Núñez. Atención que la tiene Unión. Va Pablo. Pelota para Núñez. Parecía que ya me preparaba para gritar el primero del matador de Marquicoy. Pero se viene Montero por el otro costado. Va la réplica. Reuniones. Hace poco para liquidarlo. Y Núñez con toda su impotencia. Trata de reordenarse y aguantar lo que se viene en los últimos 15. Los últimos 20. Y bueno. Y por allí en alguna jugada empatar. Ganaba Montero. ¿Está molestado Ferracuti? No, 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 Ferracuti no. Libre para Unión. Gana Montero. Se la lleva ahí de atrás. Lo engancha el pibe. Rosales con él está Bottinelli. Sigue Paulo. Hay falta de Botti. Cobra Pitana. Tiro libre de Unión. Buena pegada de Alexis. Sorprendiendo y rápidamente. Montero. Sigue Montero. Luchaba con Ramírez. Retrocede con Paulo Rosales. Linda pelota para Montero. Por arriba es el primero. Montero. Se salva San Lorenzo Palomino. La echa al gol. Ya se recupera Paulo Rosales. Autor del único gol del partido. Centro de Montero. Reuncaba. Correa. Le quedó a Vega. La zurda de Vega. La tiene Role al arco. La tiene Role al arco. Venía rebotando, explotando la pelota. En Alexis Fernández. Y ahora se viene la contra de Unión. El pelotazo venía para Pablo Magnin. La tiene el Moroche. Magnin se mueve Rosales. Se mueve Montero. Aparece Velázquez. La pelota para Montero. Montero para Velázquez. Saca Parnizari. Y la pelota se va al tío. Venía para Rosales. Se mueve Montero. Del otro lado aparece muy solo el Rambuspe. La pelota primero para Montero. Montero le va a pegar al arco. De zurda. Montero. Montero no se animó. Velázquez. Velázquez. Ahora Magnin. Adelantado. Anderín en alto. Le hago la pregunta. Adelantado Lewandowski. El charloro en el parate Cudelca con Donet. Para animarlo por el penal. Con el Rambuspe y con Pablo Rosales. Lorenzo Colomar en el banco de Unión. Diego Lave junto a los Vallenses. La pelota la tiene Unión. La tiene Montero. Montero para Magnin. Se le fue a Magnin. Sacó Parnizari. Y después complementa Ariel Rosada. Y viene devolviendo Musto. Se pelea con Rosado. Juan Pablo Cárdenas. El Rambuspe se mueve en el otro sector de la cancha. La pelota es de Rodrigo Rambuspe. Matías con él se mueve Montero. El balón viene para Fausto Montero. Ahí está el Fausto de Paraná. Montero y al centro. Montero buscando a Magnin. A Rosales. A Velázquez. La devolución quedó para Rosales. Sacó Musto. Y viene el jugador Avendaño. El toque era para Rambuspe. Otra vez Fausto Montero. Rambuspe. Fausto Montero. Buena contra de Unión. La tiene Montero. Viene acompañando Donet. Se mueve también Magnin. Del otro lado está Velázquez. La pelota venía para Donet. Donet va a tirar un centro. El centro para Velázquez. Centro Rosales. Velázquez primero. Como en el tango. Otra vez Uniones. El dueño del pasaje del partido. Tiene la pelota. El equipo de Kudelka. La está manejando Montero. Avisó Montero. Le pegó. La hizo muy bien. La recibió y le pegó. Las quejas eran de allí de Lertora. Alejandro Pérez. El toque venía para Fausto Montero. Cae jugada. Hizo Montero ante Selmar García. Y la tiene Montero. La pelota la tiene Rosales. El balón ahora es de Donet. Y ahora Montero. Va Montero. Va Montero. Venía encortada otra vez para Rosales. El remate de Montero. El que se anima a pegarle en unión. Garrito Pérez. Viene moviéndose en este mismo sector. Fausto Montero. Qué pelota para Montero. Es gol de Jara. La tiene Montero. Es gol de Jara. El centro atrás Jara que no llega. Porque fue impreciso el centro. La tiene Rosales. Viene distribuyendo con Míguez. El toque de Míguez. Aparece Montero. Este es Rodrigo Ramuspe. Viene subiendo Ramuspe. Nuevamente recibe Fausto Montero. Y ahora Ramuspe viene para Montero. Se mueve Jara. Se mueve Jara. Se mueve Jara. El centro de Montero. Ni para Jara. Ni para Donet. Ni para Rosales. Hizo todo bien Montero. Buscó el espacio. Llegó bien al fondo. La pelota es de Matías Donet. El toque de Donet. Aparece Fausto Montero. Jara y Rosales en el área. Va Montero. Va buscando Jara. Rosales. Rosales. Rosales de taco para Jara. Y ahí vuelve a buscar a Jara. La tiene Diego. Tiro cruzado. Mejor que lo hemos visto. Sí, señor. Y en vez de disfrutarlo. De vivirlo. De palpitarlo. Algunos piensan en otra cosa. Bueno, el juego sigue. Lo más lindo que tiene este espectáculo. Que la pelota esté circulando. Moviéndose en el 15 de abril. Fausto Montero. Llega a ese balón. Se mueve Jara dentro del área. Espera Velázquez. Y también la tiene Rosales. Ahí está el de Cosquín. Quiere armar un festival. El coscoino. El toque venía para la posesión de Montero. Montero lo tiene Ramuspe. Autor del único gol de unión. Este es Rodrigo de Ramuspe. Ahora Paulo Rosales. El centro de Rosales. Venía sacando Cubero. Y venía uno de cabeza. El otro con el pie derecho. Aparece Fausto Montero. El muchacho de Paraná. En el área está Jara. En el área se mueve Magnín. El centro para Magnín. Y para Jara también está Rosales. Canteros. La tira por última línea. Es intenso ese motivo. En Santa Fe. En el 15 de abril. Están jugando. Están empatando 3 a 3. Lo ganaba Unión 1 a 0. Lo ganaba Vélez. 3 a 1. Están 3 a 3. La tiene Fausto Montero. Centro para Magnín. De cabeza sacó. Domínguez y Magnín. Viene buscando a Velázquez. Velázquez está jugando justamente con Magnín. La tiene Magnín. Viene encarando en aquel sector Magnín. Insiste Magnín. El toque venía en procura de Pablo Míguez. Viene recuperando la pelota Juan Pablo Canteros. Este es Míguez. Buscando a Montero. Habilitado Montero. No lo puede creer Montero. No lo pueden creer los hinchas. Se agarra. Se quiere tapar los ojos. Habilitado. Perfectamente. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pararla. Era complicado. La intenta. Otra vez el volante central uruguayo. Pablo Míguez. El toque era de Donet. La pelota para Montero. Interesante. Contra de Unión. Viene Montero con Velázquez y con Jara. La pelota para Velázquez. Arco Velázquez. El toque es. Antes de los tiros libres. En el equipo Rafaelino. Centro para Bobaglio. Cabeció Bobaglio. Sacó Correa. Despeja otra vez el coto. Y ahí agarró la lanza Correa. Y el que se viene por este sector es Fausto Montero. Está acompañando Diego Jara. Paul. Panqueta, señor, para este. Para el señor Juárez. Probablemente. El pelotazo viene buscando a Diego Jara. Venía recibiendo Pablo Magnín. Lo tiene a Jara. Lo tiene a Montero. El balón viene para Montero. Se mueve Jara. Se mueve a Magnín. ¡Magnín! ¡Gol! La pelota cuando la cabeció Montero. Se fue por arriba del travesaño. Acá hay casi una réplica. Mire. De espalda. Buscando sorprender a un arquero que queda... Memo, memo, memo. Bueno. Se retira el número 7 entonces. A la cancha el chaqueño. El número 29 es... A través de fútbol para todos. Cárdenas. Rosales. Está habilitado. Rosales que mete. Miguel Aguaja. Velázquez para el gol. Velázquez. 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 Gol. ¡Gol! Por la que Unión trabajaba sobre la izquierda. Velázquez se mete en diagonal. Coloca muy bien su cuerpo. Le pega con la... Contra terrible de partido quizá. Rosales no pudo cortar la pared. Toranzo. Centro para Jara. Puede ser gol de Rosales. Así va Rosales. Lo estaban tomando. Fue penal. Penal para Unión. Señoras. El área espera Jara. En el área se suma Velázquez. El balón que viene para Matías Martínez. Devuelve el central de Racing. Insiste Torres. Acompaña ahora a Montero. Se viene Unión. Se viene Castro. Que va. Montero que sigue. Montero que mete a Daria. No. Montero que se toma la pausa y la deja atrás. Para Donet. Otra vez Montero. Otra vez Donet. Es el mejor momento de Unión. El centro al área. Bajará. Se viene Gutiérrez. Va Colombiano. Sigue Teo. Va para Castro. La adelantó y la perdió. Donet. Vigues. Vigues. Montero. En cancha Tefeletier. Y falta. Que solo lo han dejado Agustín. Tiro libre. Hace 15 meses que no convierte en goles. Señoras y señores. Aquí lo va a buscar Barrales. La tiene Jerónimo. Ahí gol de Atlético de Rafael a Fabricio Fontanini. Lo hizo. Señoras y señores. Lo empata. Aquí se viene Donet. Abrió para Rosales. Va por el empate. El tante vino el centro. Gol. 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 Gol de Unión. Gol de Unión. Gol de Unión. Fausto Montero. Sales que salvó a Andújar. Y está adentro con el cabezazo de Montero. Estaba habilitado. Pablo Rosales para ejecutar el centro. Habilitado. Muy buen centro. Y Montero que le gana a Iberbia que cerraba en el segundo palo. Tras para Verón. Aquí la tiene La Bruja en su último partido. En el fútbol profesional. Corta Errabuspe. Montero. Abriendo para Barrales. Esperando Rosales. Y por atrás Velázquez. Pasó bien Barrales. Sale Sarulite. Iberbia que no. Sarulite. Montero. Pateó pelota. Hombre todo. Quedó del encuentro. Sigue uno a uno. Bien Montero también. Está jugando quizás más allá del gol. Rosales. Solito Montero por la derecha. Ya lo vio Fausto. Acompaña a Barrales y Velázquez por el medio. Se viene Montero. La pone para Velázquez. Mercado que la saca el tiro de Quina. La culpita. Se viene Uribarri. Lo va a buscar Matías Donet. La Vélez Newes. El Spuca. Jugando muy bien por el medio por Montero. Atención que va acompañando por Rosales. Solito por el medio. Por atrás aparece Barrales. Se viene Montero. Quiere el primer unión. Sigue Montero. Montero. Abrió para Migue. Corta Moreno. Le vuelve a quedar a Montero. En cara está en el área. Se viene Montero. Tocó para Velázquez. Montero lo busca unión. Montero. Pozo. Pozo. Vuelo por ahora. En la pantalla de fútbol para todos. En una producción integral. A los 26 minutos y medio. Con esta victoria parcial del equipo de Roberto Sensini. Donet. Vino para Montero. Por atrás aparece Sol Barrales. Por el medio también está Velázquez. Se va sumando a Pablo Rosales. Vino para Barrales. Abrió la circense para que le vuelva a quedar a su compañero Montero. Velázquez. Preparen apuntes. Velázquez. ¡Velázquez! Rechazaba primero Pelegrino. Ahora Bastía. De Miqui para Montero. Se viene unión ahora. Montero. Falta de prediger. Quinto amonestado. Para encargar el segundo tiempo. Rortaba Bendaño. Otra vez Bastía. Gracián roba Montero. Otro bien Gracián en Colón. Montero. Nicolás Correa. 43-20. Se viene Velázquez. Con toda la emoción se viene el tatén que traba Bastía. Le va a quedar a Montero. Preparen apuntes. Montero. Pozo. Bien por Montero. El tiempo que tuvo Montero para pararla. Para acomodarse. Sin que haya nadie que lo presionara. Pozo lo salvó de la tercera caída. De San Lorenzo por ejemplo. ¿No? Por eso tiene digamos un poquito más de aire. A la hora de empezar a sumar. En cuanto a la presión. Que todavía queda mucho. Sí, claro. Queda mucho todavía. Pero insisto. Igual son partidos vitales. Porque vos ganas en confianza. Número 4. Bruno Bianchi. Viene Jara. El juego para Cavallaro. El toque para Alemán. Atención con Montero. Pelota para Montero. Va Montero. Va Montero. Tiene el gol. Miguel le dio. ¡Ay, lo robó! Ativa para la descarga. Es buena la llegada de Montero. Pero además para nada egoísta. Él llega jugado. Está en el fondo Balbi. Otra vez Alemán. Otro centro. Va Montero. Lo empata Unión. Viene Montero. Corner. El toque en la salida. Es de Unión. Atención. Pelotazo largo de Montero. A correr viene Moreno. Me gusta esta. Se viene Unión. Allá viene Moreno. Va Moreno. A la marca viene Araujo. Se apoyó en Maidana. El centro de Maidana. Pelota para Montero. Salió Marchesi. ¿Todo pre-competitivos? Sí, sí. Se mueven todos los suplentes de Lanús. La tiene Montero. Ese es Bruna. A buscarla Cabalaro. Bien por Núñez. Bien por Núñez. La apertura para Montero. Vino al centro de Montero. La saca muy bien Fresno. La que tuvo. Viene buscando la Montero. Pelotazo de Montero. Arriba va Núñez. Va Chapelo. O Marchesi. Mueve Montero. Montero. Para Cabalaro. Ahí está. Atención. Va Cabalaro. Había Posis. Cabalaro. Otra vez para Donete. La pide Núñez. Prefiere jugar para Montero. Que está habilitando. Atención. Está esperando Núñez. Vino al centro. Por atrás. Viene Alemán. No quiere con Juanino. Se viene Núñez. Va Logro. Llegando Montero. El área por atrás. Aparece Alemán. Aquí la tiene Cabalaro. Se viene Unión por el primero. El rastro. La toca para Montero. 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 Amaga Montero. Fausto para Donet. Piso de primera. Alemán. Trastavilla. No hay falta. Abre el juego para Montero. Va a correr Fausto. No se fue esa pelota. Bueno de Montero. Esperando Donet. Por atrás aparece Cabalaro. Prefirió jugar antes. Cortita para Donet. La deja pasar otra vez para Montero. Amaga Montero. Frente más. Cabalaro. Centro. Dio en la cara. En el rostro humano. Ahí la veo. Desde la izquierda. Vale Manjara. Buscaba. Tentaba. Por el medio más acote. Se viene Montero. Montero. Señora. Sí, señal. Si lo presiona. Guarda Castellani. Montero. Recuperando Fausto para Donet. Tocando rápido para Manin. La tiene Pablo. Juega para Montero. Avanza Alemán por la izquierda. Valor Uruguayo. La prefirió por ahora. Olmedo. Castellón. Tieta Miguez. Capuz de Castellón. Le queda Montero. Montero que va jugando rápido. Olmedo con Mañil. Otra vez para Montero. Lo persigue en su agua. Montero. Olmedo. Montero. Maréjelo. Donet. Montero. Se viene Fausto. Este es Jara. Jara. La tiene Diego. Va la joya. Ya lo vio Montero. Vino para Fausto. Eran dos para cortar. Pero sin embargo le hicieron mal. Le quedó a Fausto. Otra vez Montero. Lo pudo agarrar de lleno. La mano de Ibañez. Qué clara. Le quedó peleando la Montero. Se quedó en él. Vino para Montero. Con caño de Montero. Sabre en su agua. Jara. Jara. Se dio cuenta que el pase era impreciso. Y Castellón estaba en una buena posición. El pase no le llevó para nada bien. Lo va a sacar a Castellón. Ah no. Me dijiste Castellani. ¿Verdad? Un tiro. Se viene Montero. La puso para Jara. Quilmes porque frente al Bois cumplió 100 partidos. Con la camiseta del equipo cervecero. Cómo se afianzó. Cómo se consolidó en el arco de Quilmes. No se viene Fausto Montero. Se viene el Fausto Criollo. Estocando la pelota para Alemán. Alemán que quiere desbordar. Prefiere jugarla atrás. El que se mandaba en el puchero. El Cotto. Muy buena marca. Sale el Cotto. La pone para Fausto Montero que se la deja Galván. Galván de primera tratando de ubicarlo. Alba. Ganaba yo el Garnier. Se la quedó Logro. De primera para Montero. En el área está Alemán. Sigue Montero. No pudo pasar a la marca de Garnier. Otros clubes. La salida desde el pata. La pone a Vendanio. Para Fausto Montero que logró dominarla. Matándola en su pecho. En cara a la marca de Garnier. Lo dejaba en el camino. Surge Lima. Un rebote que le favoreció a Masacote. Carly que la termina sacando. Sensacional línea. Hasta allí llegó la ilusión de Quilmes. Y viene la contra. Muy buena de Fausto Montero para Brian Alemán. La lleva Nico. Se va mostrando Montero. Prefiere meterla para Franzoya. Mientras Montero va por el medio. También acompaña Chapelo. Sale bien. Buscarlo hasta este lado. Se viene Franzoya. El taco es para Moreno. Espera Chapelo en el área. Volvió a levantar la mano. Ahí está Moreno. 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 Finta de Moreno. Abrió para Montero que está habilitado. Fausto. Uno. Centro para Chapelo. Sacaba Bianchi cuando se metía también. Franzoya. Jugando para Montero. Espera Chapelo. Por atrás aparece Moreno. Sigue Montero. Busca pase. Franzoya. Lo encaró y lo ganó. Le ganó Alvarado. Es buena frente a Carmen. Franzoya abajo. Ahí está. Metía esa pelota Doné cuando aparecía Nico Bianchi. La saca por un costado. Se viene recibiendo y sacando Bruno Bianchi. La pelota viene para Franzoya. El jugador más interesante que ha mostrado unión hasta ahora. El pelotazo para Chapelo. En cara a Chapelo. Que jugó el clásico de Santa Fe como jugador, como arquero en la década del 70. Y que recién le pedía a Bianchi que se adelante. ...cuando la pelota la tiene Unión. Ahí la tiene Unión justamente. Viene el remate sobre el arco. Era de el mismo Montero. El muchacho de Paraná que hizo un gol en el ulté entre líneas. El pase para Muñi. Muñi tiraba para Cicliotti. Quedó para Iván Moreno. Hay una buena marcación del jugador Montero. Y el toque para Chapelo y la aparición de Alejandro Pérez. Tratará de ensayar la contra Unión. No puede, pero... La pelota viene para Maxi Caire. Recibe Iván Moreno y Fabian Esi. Viene haciendo una de lujo para Caire. Lateral cedido por Alejandro Pérez. Falta, por supuesto, madurar. Hablando de Concordia, pasó por Colegiales de esa ciudad. Colegiales y Esportivo Las Heras. Esportivo, sí señor. Son dos. Y después Patronato de Paraná. Allí está intentándose Barcelona. Por un equipo que dispuso de la pelota y que no supo traducirla en situaciones claras. Intentaba Jara. Venía sacando de cabeza Maximiliano Pellegrino. El que recibe la pelota es el Fausto de Paraná. Montero. Tocaba otra vez el balón sobre Franzoya. Este es Fausto Montero. Y allí aparece Franzoya. La gambeta de Franzoya. Insiste Andrés Franzoya. Centro para Jara. Pozo. Viene respondiendo, sacando con los puños. Álvaro Cosaro se quiere hacer dueño del puesto. Reemplazando a la Baidana. Montero. La niña era Montero entre tres. Pudo con Bagnoni. No con Pérez. Había falta. Infracción. Tiro libre que hacen rápido. Moreno. Entre dos. Gran jugada. Pablo Pérez. Abrió para Coco. Le queda Nacho. Montero. Otra vez Ignacio Coco. A Pablo Pérez. Le queda Doné. Se viene unión con Montero. Se viene Fausto. En diagonal para Jara. Es una buena pelota. Ahí está Jara. La pelota que ganan en la mitad de la cancha. Doné que sale con Montero. Pero Jara hace un movimiento alejándose de la pelota. Como marca López. Señoras y señores. Atención que va a buscar esa pelota Montero. Viene Lucas. No llegaba un Ruti. Perlini. Aranzo ya que no. Villalba que se la regaló Montero solito. Está Jara. Se viene el tercero de Uniones. Lo tiene Jara. La espera. Aguantó. Bajara. Por una eternidad. Llega para Cerro. El pelotazo de Cerro. Mirá cómo se estaba veniendo. Bella por aquel sector. El antecipo fue de lateral Maidana. Y ahora la pelota la tiene la gente de Uniones. El que venía cargando era Montero. Montero, 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 Montero. Montero. Bien abierta esa pelota. Allí estaba intentando Jara. Remate. Para mí, Botero. Fina. De Botero, un jugador de la año, Franzoya. Usardi. Sí. Preguntale. No, no. Después. Bueno, espera. Espera porque la pelota la tiene Montero. Allí va Montero. Montero. Viene acompañando Maidana. Viene Maidana. Por adentro. Lo único que espera un centro que no llega es Jara. Hay fracciones. El último. Aquí está precisamente Tartó Pérez. Pérez que mete un pelotazo. Guarda, guarda. Que se vienen tres solitos por allá. Solito. Cubero que tiene que marcar. Cubero que quiere marcar la pelota que estaba llegando para Montero. Allí lucha otra vez Montero. Sigue Montero. Bien por Tobio. Que tranquiliza a Bérez. Hay tiro de Quina desde la izquierda que favorece a Unión. Señoras y señores. Se viene Donet. Allí está Donet. Un centro para los contrarios. El espejo había sido del jugador Tobio. Bella quería. Pero no podía. Allí estaba intentando Jara. La pelota estaba llegando también con Montero. Se la afana muy bien. Unzúa. Opa. Falta Unzúa. Esto es peligrosísimo. Para la peniente Correa. Allí se viene la contra. Donet. Qué pelota que estaba a punto para Franzoya. Allí está Franzoya. Ya llegó también Jara para meterse en el área. Sigue. Sigue. Sigue Franzoya. Sigue Franzoya. Allí viene el pase. El remate. Había sido de Montero. O sea que desde el arco. Que favorece a Bérez. Cabral. Viene acompañando Ferreira. Viene acompañando Prato. Larga la pelota, hermano. Mirá lo que regala. Tenés razón. Pero no es solo responsabilidad de Cabral. El balón que estaba llegando para Jara. El surdo que quiere. Pero no puede. Domínguez. El balón que estaba llegando para Jara.